Soy Ana Rico y soy oficial de gestión de riesgos en la oficina regional para América Latina y el Caribe de la FAO y voy a estar moderando el panel de esta mañana sobre sistemas agroalimentarios, medio ambiente y cambio climático. El panel de hoy día se enmarca en la celebración de los 75 años de FAO y el Día Mundial de la Alimentación y en particular en el seminario Cómo recuperar y transformar los sistemas agroalimentarios de América Latina y el Caribe post-COVID que se realiza estos 4, 5 y 6 de noviembre. Participan destacados exponentes de la OCDE, de la CEPAL, del Banco Mundial, del BID, del IFPRI, de FIDA y de FAO. Este evento está concebido como un espacio de diálogo y de intercambio de información y experiencias entre diversos organismos, agencias, líderes y expertos para poder evaluar los efectos del COVID en los sistemas agroalimentarios y su efecto en la región. En la jornada de hoy tenemos paneles específicos en salas simultáneas para debatir sobre los sistemas agroalimentarios y su relación con la macroeconomía, el desarrollo territorial, la inversión, la alimentación, la salud, el comercio, entre otros temas. A los participantes y a todos y todas que se conectan por streaming, les envío un afectuoso saludo al público que nos acompaña también a través de YouTube y les invitamos a dejar sus preguntas en la chat de YouTube de FAO. Para más información pueden visitar también el sitio web de FAO y les invito a seguirnos en Twitter a FAO Américas y también en la página Facebook de FAO. Los países de América Latina y el Caribe enfrentan una crisis económica profunda desatada por la pandemia de COVID. Aumentos en los niveles de desempleo, de pobreza y de hambre en la región ocasionados por esta crisis están amenazando con retrocesos de décadas y ponen en riesgo la consecución de los ODS. Mientras los países trabajan para proteger a los ciudadanos de la pandemia, salvaguardar sus economías y mirar hacia la fase de recuperación, la transición a una economía verde ofrece la oportunidad de crear 15 millones de nuevos empleos netos en nuestra región. Una recuperación ecológica e inclusiva es esencial para ayudar a enfrentar la crisis climática y construir un futuro mejor. Si no se actúa ahora, las mismas vulnerabilidades que expusieron a los trabajadores y empresas a la pandemia los expondrán de nuevo a la crisis climática. Se hace por lo tanto necesario recuperar mejor Building Back Better o incluso, como ya he escuchado, Building Forward Better, incorporando esa dimensión climática y ambiental en las respuestas de los países a la crisis del COVID-19. El sector de la alimentación y el uso de la tierra deberá ser central en esto ya que su recuperación es importante tanto para las economías de la región como para decenas de millones de personas y es un sector de una importancia capital para poder hacer frente a los desafíos climáticos y ambientales de nuestra región. Esta crisis representa una oportunidad sin precedentes para repensar la manera en que funcionan nuestros sistemas alimentarios, poder adoptar medidas de recuperación que permitan transitar a economías agrícolas que sean más inclusivas, más sostenibles y más resilientes a las disrupciones. ¿Cómo podemos asegurarnos que seamos capaces de utilizar el momentum actual y las inversiones de reactivación a favor de una recuperación verde con una verdadera mirada inclusiva y a largo plazo? ¿Cómo podemos reconstruir mejor y reconstruir juntos? ¿Cómo asegurarnos de que así sea, de que se den esas condiciones? Son algunas de las preguntas que vamos a tratar de responder en el panel de hoy día. El panel de hoy va a tener una duración de dos horas. Inicialmente contaremos con la participación de cuatro expertos invitados que expondrán acerca de las opciones de políticas, programas y acciones relacionados con agricultura que contribuyen a esa recuperación de la crisis económica y social causada por la pandemia, con transformación climática y ambiental en los países de nuestra región. Me da mucho gusto tener hoy día entre nosotros a Adrián Rodríguez, jefe de la Unidad de Desarrollo Agrícola y Biodiversidad de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL. Damos la bienvenida igualmente al señor Parme Shah, líder global de agricultura digital y basada en datos de la práctica global de agricultura y alimentos del Banco Mundial. Bienvenida igualmente a mi colega Vera Berger, ella es oficial de Tierras y Aguas de la División de Tierras y Aguas de la sede de FAO en Roma. Y doy igualmente una muy calurosa bienvenida a el señor Humberto Rey, subsecretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Agua del Ecuador. Muy bienvenidos a todos, nos complace enormemente que estén contribuyendo a este diálogo hoy día. Cada uno de ustedes, expositor, va a tener un tiempo de 10 minutos para realizar su presentación. En el segundo bloque tendremos un espacio de diálogo abierto a la participación de aliados, expertos y socios que están conectados con nosotros hoy día y que podrán interactuar con los expositores y compartir también sus planteamientos. A continuación, iniciamos este bloque con la presentación del señor Adrián Rodríguez de Cepal. El señor Rodríguez va a exponer acerca de las oportunidades para la bioeconomía como base de institucionalización de una nueva política de desarrollo. Señor Rodríguez, tiene 10 minutos para su presentación. Cuando queden dos minutos, le interrumpiré brevemente para darle aviso. Adelante, señor Rodríguez, tiene la palabra. Muchas gracias, Ana. Tengo que compartir mi presentación. Disculpenme. ¿Se está viendo? ¿O qué pena? Me lo desventan al final. Ahora sí. Ahora sí la vemos. Adelante. Perfecto. Muchas gracias por la invitación. Muchas gracias a los compañeros, diríamos ahora compañeros de pantalla en este mundo de lo digital. Les agradecemos la invitación para participar en este panel. ¿Se ve completa en formato de presentación? Sí, se ve perfectamente. Ok, perfecto. Bueno, la presentación tiene un alcance un poquito mayor de solo el ámbito de los sistemas agroalimentarios. Vamos a hablar de bioeconomía y uno de los temas en el caso de la bioeconomía es la multisectorialidad. Y antes de entrar en el detalle de la presentación, yo quisiera plantearles un diagrama muy, muy simple sobre, digamos, el marco en el que estaría enmarcándose, valga la redundancia, la presentación, con los ámbitos de economía relacionados con los objetivos 7, 8 y 9 principalmente. Y por supuesto también el 2, temas de sociedad, pobreza y género, por ejemplo, en temas de inclusión y los en el ámbito de ambiente ODS 13, 14 y 15 en general. Tres elementos muy brevemente a destacar con el tema de la bioeconomía. Uno es la utilización de recursos biológicos, biomasa, residuos y biodiversidad como base material y energética de la bioeconomía como alternativa a los combustibles fósiles. El segundo aspecto es la aplicación del conocimiento sobre recursos, procesos y principios biológicos. Y lo último, el tema de las biotecnologías, de las tecnologías en general. Eso nos lleva a destacar que la bioeconomía es mucho más que un sector económico porque tiene que ver con todos los sectores en donde se hace uso o aplicación de recursos biológicos y de conocimiento aplicable a esos recursos biológicos. Y ahí ustedes tienen una lista de sectores que son relevantes para la bioeconomía, están identificados con relación a la clasificación industrial uniforme. Básicamente, tres grandes grupos de sectores, los sectores básicos que tienen que ver con producción de biomasas, los sectores que tienen que ver con la transformación de biomasas, incluyendo desechos. Y actividades relacionadas con industrias químicos principalmente en donde se hace sustitución de petroquímicos y nuevos productos, por ejemplo, nuevas enzimas de uso industrial. Y finalmente, actividades de investigación y desarrollo. Como marco general de por qué la bioeconomía adquiere tanta relevancia en este contexto post-COVID, podemos plantear, digamos, tres consideraciones. Tenemos el contexto de cambios ambientales globales en los que se da la pandemia del COVID-19 que tienen que ver con cambio climático, derivado de eso, la dependencia de una economía basada en recursos fósiles y la pérdida y degradación de biodiversidad. Y ahí nos destaca el potencial de la bioeconomía en el ámbito agroalimentario y en el ámbito energético, por ejemplo. En segundo lugar, preguntas planteadas por la COVID o preocupaciones asociadas. Y ahí yo destacaría de una manera muy importante el tema de la relación con el medio ambiente. Y en ese contexto, el concepto de una salud que se ha venido promoviendo, salud humana, animal, vegetal, ambiental. Y evidentemente eso tiene implicaciones para el sistema de salud, viéndolo como un todo. Y finalmente, lo que podemos llamar sectores y actividades, entre comillas, ganadores con la pandemia. Y evidentemente el sector de agricultura y producción de alimentos, el sector salud, todos los sectores y en particular las aplicaciones donde se puede hacer aplicaciones de la biotecnología. Ha sido muy claro en el sector salud, pero eso aplica también para otros sectores y el tema de la economía digital. Y ahí de nuevo sobresale la aplicación de la bioeconomía en el marco de los sistemas agroalimentarios y del sistema de salud. Ya, perdón, estaba yendo hacia atrás. Algunas opciones en ese contexto, la producción de alimentos, un poco retomando lo que decíamos anteriormente, producción de alimentos, fibras, cultivos. ¿Cuándo es? Exactamente. Entonces, lo que venía destacando es, bueno, ¿dónde hay opciones más relacionadas con el sector agroalimentarios? Evidentemente en lo que tiene que ver directamente con la producción de alimentos, fibras, etcétera. Pero con una visión, y esto es lo relevante, muy enfocada a incrementar valor, valor agregado y a diversificar. Ya con una visión de producir no solo alimentos, sino, por ejemplo, cosas como lo que se denomina bioreactores, que es la posibilidad de tener plantas que están orientadas a, por ejemplo, a sintetizar algún tipo de proteína que luego pueda ser utilizada en vacunas, por ejemplo. Luego, la necesidad de aprovechamiento de los desechos y ahí con una énfasis en la generación de nuevas actividades que generen empleo e ingresos. El uso sostenible de la biodiversidad, soluciones basadas en la naturaleza, por ejemplo, temas de recuperación de suelos, de agroecología, agricultura regenerativa en general, y temas de mucho más de frontera que están relacionados con el ámbito del microbioma. ¿Cómo logramos esto? Bueno, con aplicaciones de tecnologías avanzadas y con tecnologías más convencionales, sobre todo biotecnologías y tecnologías digitales, con nuevos modelos productivos como el modelo de la biorefinería para aumentar el aprovechamiento de la biomasa, y en lo que tiene que ver con el uso sostenible de biodiversidad, muy relacionado con todo lo que tiene que ver con el desarrollo de mecanismos de acceso y distribución de beneficios, sobre todo en el acceso a recursos genéticos. La próxima. La próxima. Bueno, entonces, el tema de gobernanza. Ya hemos destacado que la bioeconomía es multisectorial, interdisciplinaria, es territorial, porque depende de los recursos de cada territorio, y en ese sentido no hay una bioeconomía única, sino muchas bioeconomías en función de los territorios, y eso requiere, por lo tanto, mecanismos de gobernanza en donde haya la posibilidad de integrar diferentes actores, comisiones nacionales interministeriales, por ejemplo, consejos nacionales de bioeconomía con una visión de triple o de quíntuple hélice, grupos de trabajo orientados por misión en temas que son relevantes para el desarrollo de la bioeconomía, y ahí hay algunos ejemplos, y algo muy importante, que es todos los temas de alineamiento, en temas de financiamiento, investigación y desarrollo, y entre los niveles distintos de gobierno. La próxima. La bioeconomía per se no es necesariamente sostenible, y por lo tanto, el tema de la sostenibilidad es algo muy relevante en el desarrollo de las estrategias, cómo manejar posibles trade-offs que se puedan presentar entre los diferentes sectores, esa naturaleza intersectorial puede generar trade-offs o puede generar sinergias a potenciar. Entonces, ahí yo destacaría el trabajo que ha venido desarrollando la FAO, International Sustainable by Economy Working Group. Ahí se ha venido trabajando en el desarrollo de principios y de identificación de indicadores para la medición de la bioeconomía, tanto en el ámbito territorial como en el ámbito de cadenas. Es muy importante destacar que no tiene que ver solo, que tiene que ver básicamente con indicadores y no con modelos contables más amplios, porque ese es otro ámbito que tiene que ver, por ejemplo, con cómo se integra esto a los sistemas de contabilidad nacional. Las figuras tienen vínculos, así que pueden entrar y ver el trabajo que hemos venido desarrollando en este grupo. Y la última, para destacar un evento que estamos organizando conjuntamente con las colegas de bioeconomía de la FAO en Roma. ¿La próxima? ¿La próxima? ¿Puede ver la lámina? Sí, esta nos la vamos a pasar por el de los... ...de sacado de inicio. Este es un evento que estamos organizando conjuntamente con las colegas de que trabajan en el tema de bioeconomía en la FAO y los dejamos invitados como parte del Global Bioeconomy Summit que tendrá lugar la semana del 17 de noviembre. El evento estará siendo realizado a las 12 de mediodía hora de Santiago y ahí tienen las informaciones para registrarse. Con todas las disculpas y entender la situación, ahí lo dejo. Gracias. Muchísimas gracias Adrián Rodríguez por su presentación, muchísimas disculpas por el problema tecnológico que hemos tenido y gracias a usted por haberse adaptado y haber podido tener esa resiliencia de retomar la presentación a pesar de este problema tecnológico. Con Adrián Rodríguez de Cepal hemos podido ver cómo la bioeconomía nos lleva a encontrar modelos productivos eficientes que pueden aprovechar al máximo los recursos biológicos y a partir de ahí convertir a los territorios rurales en esos motores para la reactivación socioeconómica. Adrián Rodríguez nos ha mostrado el potencial de la bioeconomía en el ámbito energético con ese enfoque importante de contribución de la bioeconomía a los mecanismos de gobernanza. Muchísimas gracias Adrián. Vamos a pasar inmediatamente a dar la palabra al señor Parme Shah con una breve presentación de 10 minutos igualmente. Como mencioné anteriormente, el señor Parme Shah es líder global de agricultura digital en el Banco Mundial. El señor Shah va a exponer acerca de agricultura digital e innovación para una agricultura sostenible y resiliente. El señor Shah delante tiene 10 minutos para realizar su presentación y le avisaré cuando le queden dos minutos. Tiene usted la palabra. Thank you very much Anna and thanks Adrián for setting us up. We know we are in a digital world but digital is also, you know, since we are too much putting a lot of pressure on the digital economy, it sometimes gets disturbed. But today I will take one part of the agenda which is the digital agriculture, how digital agriculture can really lead to sustainable and resilient agriculture. We are going through a data and digital revolution as we have discussed or discovered during the times of COVID. And we are using e-commerce for getting food delivered. We have farmers accessing services through digital means. So if we were really transforming the food system using data and digital approaches, what would it look like? So agriculture and food systems are definitely important for economic growth and diversification. They are responsible for employment and poverty reduction. They are responsible for food and nutrition security and they are also responsible for climate resilient ecosystems. So we need, as Adrián talked about bioeconomy, and so I think smallholders particularly will not go for climate resilient agriculture unless they see the economic rationale for investing in that. So, and that's what, where the data and digital approaches could play a role very significantly. Just to talk briefly about the climate resilient ecosystem services in Latin America. We know that in Latin America, there is a large environmental footprint, there are extractive models, there's unsustainable intensification, extensification, and also intensification strategies. Agriculture and ranching is responsible for 70% of regional habitat conversion and lax deforestation rate is three times the global average. And a lot of resource withdrawal is happening. And we know that, you know, the data about forest cover is very low. But what is not known is that the agriculture greenhouse emissions doubled, you know, from 2010 and 88% is happening because of livestock related emissions. It's paradox because a lot of income is made by livestock, and if we continue with this unsustainable kind of approach, we will not have climate resilience going forward. So what is the way forward and how we should look at it? But along with problem, there's a big opportunity. And I'm trying to present to you what we have learned in Latin America from the dynamic innovation through the tech startups, which is happening. Latin America is a hive of the agri-food technology globally. And in fact, in the last 10 years, we have seen almost like 2,900 startups emerging in Latin America. And out of them, a number of them are developing globally scalable approaches. They are on-farm approaches, post-farm, food technology, pre-farm. A lot of food companies doing a lot of innovations. And then also a lot of transversals. Clearly, data is a very big thing. And once you have data, you can use that data to design innovation, entrepreneurship, applications, products, services, and also start something which I think should become the norm as we go forward is precision agriculture. Precision agriculture and precision food is going to be very important as we go forward. That leads to optimization of resources, efficiency, but also creating impact on resources where we do not over, you know, utilize the resources. And we are able to use a lot of these technologies and applications in a very creative kind of way. You can see clearly that in the region, the ecosystem has grown quite considerably. And I think this is one of the sectors where agriculture has been the least digitized sector for a very long time. You can see the fintech has been digitized, health education is digitized, but agriculture and food is not digitized to the extent. But we clearly seen the region, a lot of new innovators and startups coming in. And they are not necessarily coming only from the agriculture research system. They are coming from the technology side also. So if we are able to develop this new generation of food system transforming startups, which use data and digital technologies very proactively, I think we feel that the food system transformation in future will happen through confluence of data, digital technologies, and other things which even Adrian was talking about, the bioeconomic approaches which are there. Once they come together, they create a significant impact, again, just to give you a rundown of what areas they are working on. And clearly, the big data and precision agriculture is a very big thing. But you are also having lots of issues on climate change and, you know, production systems and food security and, you know, bioenergy and biomaterials also. So I think this also will ensure that a lot of young people are coming into agriculture. We have a big demographic problem in agriculture. The average farmer is aging. And then the innovation is not going to happen if the average age of farmer is 55 or 61, as it is in the Latin American region. So I think there is a very big food system transformation will also happen when we bring a lot of young people and young entrepreneurs into food system transformation. Just to give you some examples very quickly, I'm just running through this very quickly because I think we have less time. We clearly have a range of people, or event in Argentina, a very, very dynamic startup using satellite images to give precision agriculture advisories to farmers. A lot happening on water side, irrig control, where they use Internet of Things. A lot of sensors are put in the fields and then you get automatic kind of advice on what and it can automatically stop irrigation. So if water use is reduced considerably through data and digital applications, you will see significant climate resilient approaches, because water is a really very important resource. Then a lot of crowdfunding platforms where they calculate the risk of crops through satellite data and then immediately tell the financers of how risky that crop is, so that you don't have to collect data from very conventional kind of sources and you can immediately give finance according to the risk of the crop. Similarly, lots of other things happening, I think every day in Latin America region, I get almost six to seven innovators, I talk to them, and they are approaching me and they're approaching World Bank staff. And if we were able to develop an ecosystem, which will allow these innovators to work with ministries of agriculture and really dynamize those ministries to become more data driven and digitally innovation driven, I think we will see almost five times or six times speed of innovation as we do that. Service delivery also needs to be transformed, we have relied quite a bit on just the conventional public extension systems but not equip them with tools. So if we really equip the digital tools and data tools to all the extension workers in Argentina, even from the government, we will see a huge transformation in the way services get delivered at the first mile and the last mile. Now coming to, so we have a very good example in Uruguay in Latin America where they have used the digital approaches for traceability. They have tagged every livestock since they are very much dependent on livestock export and they are able to see whether the food is safe or not. They have soil use management plants completely digitized for a lot of their land and then also the satellite control of agrochemical application. You know, they have controlling the satellite application to a device which is fitted with every equipment so that you are optimizing and you are not putting too much pesticide into the ground. So these are some of the applications clearly Uruguay is one of the countries smaller country, but it has shown that if you digitize all your data and create an architecture by which you are able to do precision advisory, precision service provision, and precision links with markets, you can transform your food system such a small country with such a large footprint in agri-food system. Let me go to the potential entry point. You have a couple of minutes, Mr Shah, sorry for the last slide and I've talked about the policy implications now. I think every government in Latin America needs to develop an e-agriculture strategy. And it also needs to develop an agriculture data policy. I think if we are able to have these two integrated into agriculture, because we have, agriculture has been a very technical discipline, agronomists, soil scientists and all, but we have not looked at how this will interface with the digital part. So you need a lot of policy regulatory reforms to enable investment in more of the digital agriculture and technologies, but we need public investments in collecting foundation data and developing data platforms like digital farmer IDs, national digital soil maps. E-government systems including smart subsidy, real time weather information including satellite geospatial, digital surveillance systems, and agriculture data stack. If this is combined with investment in rural broadband access and the analog investment in infrastructure and then private sector innovation in terms of incubators and accelerators, we are on for a very different food system as opposed to what we are used to. Thank you very much for your time and I would be interested in the discussion later on. Thank you, Anna. Bye. Thank you very much, Mr. Shah. Una presentación sumamente interesante. Le agradecemos muchísimo. Hemos visto cómo estos procesos de innovación digital, siempre que sean inclusivos, tendrían el potencial de impulsar nuevas e innovadoras formas de producir, de transformar, de comercializar, respondiendo a estos nuevos escenarios establecidos por la pandemia y las nuevas realidades pospandemia. El señor Shah ha insistido mucho en el rol de los jóvenes, de los young entrepreneurs, de la necesidad de tener un ecosistema que involucre a variedad de actores y en estas estrategias de e-agriculture y de política de datos. Muchísimas gracias al señor Shah por su importante contribución y seguidamente vamos a dar inmediatamente la palabra a mi colega Vera Berger. Vera Berger es agrónoma oficial de tierras y aguas en la sede de FAO en Roma y va a exponer acerca de recuperación de paisajes. Vera, tienes diez minutos. Te aviso cuando te queden un par de minutos. Adelante. Ahora, estaba mudo. Bueno, muchas gracias. Muy buenas tardes, muy buenos días. Ustedes están tempranito, aquí ya se fue el sol. A todos. Bueno, quisiera hablar sobre la recuperación de paisajes y biodiversidad presentando una oportunidad que surge en el año que viene, pero que ya estamos trabajando en eso. A ver, déjame ver si pasa la próxima. Un momento. Ahora. Bueno, nosotros sabemos que los paisajes agrícolas son los ecosistemas más vulnerables a la degradación. Y la degradación de los ecosistemas resulta en la pérdida de productividad, de suelo, de agua y en desertificación. Ya tenemos más o menos 20% de las tierras afectadas por erosión, por pérdida de fertilidad, por polispolución. Además, la pérdida de cobertura vegetal afecta los bosques. Ya tenemos 70 millones de hectáreas de bosques que se perdieron desde el 2000. Las áreas de producción agrícola, las praderas, las sabanas, contribuyendo a la desertificación. En el último año también se perdieron 70% de humedales, causando la pérdida de biodiversidad y escasez de agua. Y los ecosistemas marinos y costales, que también nos proveen muchos servicios y alimentos, están afectados por sobrepesca, desarrollo costero, que compite con las tierras, destrucción de los arrecifes, manglares, los corales y el calentamiento agroal y por la producción de nutrientes. Y la pérdida de los manglares y algas marinas tiene serios impactos también, impactos ecológicos y socioeconómicos. Teniendo todo esto en cuenta, la Asamblea General de las Naciones Unidas, impulsada por un país que es de Centroamérica, El Salvador fue la que impulsó esto, y apoyado por 71 países, creo 81 países, adoptó el 1 de marzo del 2019, la resolución de tener la década de Naciones Unidas de la restauración de ecosistemas 2021-2030, quiere decir que empieza el año que viene, con el objetivo de apoyar y ampliar los esfuerzos de prevenir, parar y revertir la degradación de ecosistemas a nivel mundial, y de crear conciencia sobre la importancia de una exitosa restauración de los ecosistemas. La meta de la década es exponer iniciativas exitosas que han parado la degradación de ecosistemas y han restaurado ecosistemas que ya estaban degradados y han facilitado el intercambio de conocimientos sobre lo que funciona y por qué funciona, incluyendo aspectos políticos, económicos y biofísicos, y también de cómo implementar la restauración a gran escala, es decir, no pequeños programas o proyectos, sino que a gran escala, a través de diferentes ecosistemas. Y también de conectar iniciativas existentes en el mismo paisaje, en una región o ecosistema, para que tengan un impacto más eficiente. Además, un objetivo de conectar las oportunidades iniciativas de restauración de ecosistemas con empresas interesadas, estuvimos escuchando temas en relación a esto, de establecer una cartera de producción sostenible y también de posibilidades de inversión. Y además de ampliar un espectro amplio de actores que hasta ahora no estaban involucrados tradicionalmente, y mostrarles que hay beneficio en la restauración de ecosistemas. Básicamente, si miramos los objetivos de desarrollo sostenible, es muy importante entender que una biosfera saludable es la fundación para el resto. Si no tenemos los recursos naturales funcionando y estando en una situación saludable, no vamos a poder trabajar los otros objetivos de una forma sostenible. Es decir, que son la base del agua, el tierra, los mares y el clima son la base para todo lo demás. Entonces, ¿cuáles son los beneficios transversales a la Agenda 2030? Las contribuciones vitales de la naturaleza a la humanidad se reflejan en la biodiversidad y en las funciones y servicios ecosistémicos. Hay un rol crítico en la producción de alimentos, pienso, energía, medicinas, recursos genéticos y una gran variedad de materiales para el bienestar y también para la cultura, para el ser humano. A través de sus procesos ecológicos y evolucionarios, se sostiene la calidad del aire y del agua, los suelos y que son la base para la producción de alimentos. Y además se regula el clima, se prevé la polinización y también es importante para el control de plagas y la reducción de impactos naturales. Incluso hay una relación, ahora que estamos hablando del COVID, esa relación también es muy importante de los ecosistemas para ayudarnos a evitar este tipo de problemas que estamos viviendo en estos momentos. Además, los ecosistemas marinos y terrestres son el 5, el sumidero, como se dice, para las emisiones antropogénicas de carbón, con una secuestración de 5.6 gigatoneladas de carbón, que son más o menos el 60% de las emisiones. Y la restauración y el manejo sostenible de los ecosistemas productivos, porque como FAO también tenemos que ver los ecosistemas productivos, y estamos desarrollando un programa en este momento sobre eso, y del paisaje es fundamental para la agricultura sostenible. La producción de alimentos utiliza ya el más o menos 50% de las tierras productivas y alrededor de casi el 70% del agua. Entonces es muy importante restaurar lo que se destruyó y de mantener o conservar los ecosistemas que estamos usando de una forma sostenible, para poder producir de la misma forma sin tener que entrar en nuevas áreas que no están siendo utilizadas por la producción. Y la restauración de ecosistemas requiere de sistemas y respuestas integrales que reconozcan los complejos factores sociales, políticos, económicos y ambientales que llevan a la degradación de paisajes agrícolas. Y la relación entre todos ellos. La recuperación de la capacidad de los paisajes agrícolas y marinos de entregar las múltiples funciones ecológicas se pueden lograr a través de una variedad de soluciones basadas en la naturaleza, como ya venía diciendo Adrián. Aquí hay algunos datos también del costo que tiene de no actuar, es decir que si no actuamos, o el costo de beneficio es de 1 a 10 o de 1 al 15, y el costo de no actuar es 1 al 3, es decir que si no actuamos, si actuamos tenemos un beneficio muy alto. Entonces, ¿cuál es la teoría de cambio de la década de ecosistemas 2021-2030? Todo esto también se desarrolló, tal vez es importante mencionar que hubo desde marzo del año pasado, hubo todo un proceso de consulta para elaborar la estrategia de la década, que fue lanzada hace más o menos un mes. Entonces, la teoría de cambio es como explicaba, que los objetivos de la Agenda 2030 no se lograrán sin la restauración a gran escala de ecosistemas terrestres, marinos, acuáticos, y la degradación a nivel, degradados a nivel global. Y la visión de la década es un mundo en donde, considerando la salud y el bienestar de toda la vida en tierra y las generaciones futuras, habremos restaurado la relación entre los seres humanos y la naturaleza. Eso es muy importante, esa relación entre los humanos y la naturaleza, a través del incremento de ecosistemas saludables y parando su pérdida y degradación. Y básicamente, es importante también mencionar que la UNGA nominó a la FAO y al PENUMA de trabajar o liderar la implementación de esta década. Y hay como tres rutas de trabajo de la década, para implementar la década. Uno es el movimiento global de incorporar la máxima cantidad de personas, gobiernos, organizaciones no gubernamentales, en este movimiento, a través de actividades en campo, o a través de actividades de restauración. También de trabajar con la voluntad política, de trabajar a nivel de gobiernos e involucrando también la sociedad civil, para fortalecer esta voluntad política, crear nuevas políticas y estrategias para esto. Y también de fortalecer las capacidades y compartir las capacidades. FAO está liderando también dos grupos de trabajo, uno trabajando en el monitoreo también de la implementación de la década, y la otra también para recaudar buenas prácticas. Estas son buenas prácticas, a través también, cualquiera que tenga alguna idea que está restaurando el ecosistema, también estamos creando una plataforma para que se puedan compartir. Entonces, con esto quisiera agradecer, quería introducir un poco lo que se está haciendo y planificando con la década de restauración de ecosistemas. Muchísimas gracias, Vera, por su presentación. Hemos visto a través de esta presentación cómo se puede utilizar la oportunidad de la reactivación económica para generar ecosistemas que sean productivos, pero que también sean más sanos y que sean resilientes ante el cambio climático y al mismo tiempo puedan contribuir a los compromisos que los países han tomado en relación a la Agenda 2030 y a la década de la restauración, como mencionó Vera. Muchísimas gracias, Vera. Y ahora vamos a pasar la palabra a don Humberto Rey. Humberto Rey es secretario de Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Agua de Ecuador. Cuenta con una destacada experiencia profesional en acciones de mitigación y adaptación al cambio climático y va a exponer acerca de ganadería climáticamente inteligente. Señor Rey, tiene 10 minutos para su presentación. Le interrumpiré brevemente cuando le queden dos. Adelante, tiene la palabra. Muchas gracias, Ana. Buenas. Buenos días con todos y con todas. Buenas tardes allá en Europa. Un saludo cordial a todos los panelistas desde aquí, desde el Ministerio de Ambiente y Agua y en nombre del ministro también, Pablo Proaño. Un cordial saludo. Gracias por la oportunidad. En realidad, este proyecto es una iniciativa que nos enorgullece presentar porque tiene varios beneficios para la lucha contra el cambio climático. Contarles un poco, ganadería climáticamente inteligente en realidad es un proyecto piloto. Obviamente, el donante es el GEF y lo hemos implementado gracias al apoyo técnico de FAO junto con nosotros los socios implementadores que somos Ministerio de Agricultura y Ganadería y Ministerio de Ambiente y Agua. Este proyecto en particular es transversal ya que tiene obviamente acciones de mitigación del cambio climático como también de adaptación al cambio climático. Entonces, incluyendo obviamente también un enfoque de género. Entonces, es bastante integral, bastante completo y les vamos a dar una introducción de cómo fue implementado. En realidad, nace de una necesidad este proyecto, todo este piloto. La ganadería en el Ecuador básicamente corresponde al 6.27 de Producto Interno Bruto Agropecuario. Hablamos aproximadamente de 4.23 millones de hectáreas de pastos cultivados para ganado y obviamente 4 millones de cabezas de ganado vacuno. ¿Sí? Actualmente, toda la ganadería en el Ecuador como se puede ver en el mapa, la mayoría responde a sistemas de tipo mercantil. ¿Qué significa eso? Que el 75% de la ganadería ecuatoriana está destinada para autoconsumo, para mano de obra familiar, que contempla mano de obra familiar y que obviamente tiene una baja tecnificación. Viendo esta necesidad, obviamente, nace este proyecto piloto de ganadería climáticamente inteligente. Antes la ganadería, en nuestro inventario nacional de gases de efecto invernadero, respondía a un 18.7% que es del sector agricultura, ¿no es cierto? Y obviamente el 45%, casi 46% son exclusivamente de ganadería. Esto corresponde aproximadamente a unos 15.000 gigagramos de CO2 equivalente. Por lo cual, viendo todas estas necesidades y siendo prioridad uno de los subsectores a atacar para reducir los gases de efecto invernadero, nace el proyecto. ¿Cuáles son los pilares principales de GCI de nuestro proyecto? Pues obviamente un enfoque a una productividad, ¿no es cierto? Una transición a una productividad más sostenible, un pilar de adaptación que sea mucho más resiliente al cambio climático, que tenga una capacidad adaptativa mucho mayor a los efectos adversos que nos puedan venir de aquí a 50, 100 años y obviamente un enfoque de mitigación, de reducción de emisiones. Ya para aterrizar justamente estos pilares o estas metas principales, pues en campo nos hemos enfocado básicamente en el fortalecimiento de capacidades a través de escuelas de campo en donde al finquero o al propietario se le capacitó, se le brindó asistencia técnica, de igual forma asistencia financiera, se lo empoderó porque la asistencia financiera no solo contempló solo contempló un porcentaje o una cantidad y el beneficiario también se comprometía en un porcentaje adicional, ¿no es cierto? como cofinancista de estas medidas de las cuales el CED iba a haber beneficiado. Obviamente esta intervención ya en campo nos permitió levantar información que ahora nos brinda esa, nos permite tener ese monitoreo, esa evaluación de las medidas que hemos implementado justamente para conseguir esta sostenibilidad con enfoque de ganadería climáticamente inteligente. Como ustedes pueden ver los avances en realidad el proyecto contempló justamente cuatro componentes fortalecimiento institucional y de políticas aquí obviamente tuvimos mucha incidencia en lo que es establecer una estrategia nacional de manejo ganadero climáticamente inteligente elaboramos una NAMA ¿no es cierto? una acción apropiada de mitigación en el sector ganadero nos involucramos en asesorar en cómo los planes de desarrollo y ordenamiento territorial podían contar con enfoques de ganadería climáticamente inteligente siendo una de las principales actividades en las provincias de incidencia en realidad este proyecto tuvo incidencia en siete provincias de las tres regiones del país Costa, Sierra, Oriente y logramos obviamente capacitar a más de 448 técnicos y técnicas en temas de ganadería climáticamente inteligente en el componente 2 transferencia de tecnología fortalecimos justamente las capacidades de los productores a través de estas escuelas de campo que les mencionamos formamos redes de ganaderos fortalecidas de estas asociaciones de finqueros que pudieron establecer mecanismos como cajas comunales que les permitía a ellos en asociatividad lograr reunir la inversión necesaria para aplicar estas iniciativas de igual forma educación financiera asistencia técnica y demás los resultados básicamente se pueden ver a la derecha el avance al 2020 ha sido bastante bueno 347 productoras 709 productores vinculados en estas buenas prácticas 40.000 hectáreas influenciadas 3.000 conservadas 436 restauradas hemos podido reducir 75.000 toneladas de CO2 equivalente hemos podido establecer 37 escuelas de campo hemos hecho más de 800 talleres de capacitación a los beneficiarios hemos tenido un mejoramiento obviamente en sus ingresos a más del 16% en su productividad superior al 12% y en su eficiencia ambiental que quiere decir toneladas por kilogramo o litro de producto elaborado reducidas es decir hemos nuestra eficiencia aumentado en un 27% obviamente también los resultados fueron claves respecto a líneas de crédito preferenciales para estas buenas prácticas a través de bancas de la banca de desarrollo aquí del Ecuador que obviamente pudimos hacer los convenios adecuados para que existan estas líneas de crédito que beneficien a la gente que utilice o haga o implemente estas buenas prácticas ganaderas una ejecución ya terminó ahora en octubre justamente el proyecto con una ejecución del 99.9% actividades programáticas y en presupuestaria 97.6% en realidad tuvimos superamos las metas que nos planteamos en realidad tuvimos como ustedes pueden ver las líneas azules corresponden a la meta planteada desde el inicio del proyecto las verdes lo que hemos superado entonces se ve obviamente que hemos superado en gran cantidad la implementación y esto ha sido porque en realidad ha existido un gran compromiso una buena aceptación del proyecto los beneficiarios han entendido que implementar buenas prácticas ganaderas no solo aumenta su productividad no solo aumenta su capacidad adaptativa y reduce emisiones y obviamente esa integralidad les ha parecido extraordinario la aceptación ha sido muy buena los avances globales como bien se menciona obviamente son las líneas de crédito con Ban Ecuador en condiciones preferenciales capacitación obviamente a través de la academia que ha sido un socio estratégico que también nos ha acompañado en estos procesos hemos usado una herramienta web que nos va a permitir justamente monitorear la reducción de emisiones y también la reducción del riesgo climático al que están expuestos estas fincas y obviamente pudimos elaborar zonificación para uso de pastos a nivel nacional y todo termina ahora en octubre con una estrategia de ganadería climáticamente inteligente como con una NAMA ganadera que incluye ecobeneficios en adaptación como les mencioné nuestra reducción de emisiones al final del proyecto fueron 75 mil toneladas de CO2 y en secuestro de carbono pues 500 mil superando obviamente las metas que nos hemos planteado en esta en esta diapositiva en realidad vemos las prácticas que pudimos implementar estas prácticas obviamente primero haciendo un análisis de cuáles son las amenazas a las que estaban expuestos nuestros ganaderos pudimos identificar distintos tipos de amenazas déficit hídrico aumento de temperatura variabilidad en la humedad relativa y demás amenazas que obviamente en las condiciones a la gente que obviamente como vieron en la primera diapositiva su tipo de ganadería es mercantil es decir perdón sí mercantil para autoconsumo es gente humilde es gente que necesita obviamente esta asistencia y nos enfocamos en prácticas como ustedes pueden ver a la derecha en prácticas de ganadería climáticamente inteligente que pudimos implementar mencionando como como características por ejemplo el pastoreo rotacional con cercado eléctrico permitiendo hacer el pastizal para que la ganadería pueda alimentarse en un sector luego pase a otro se regenere ese pasto que ya fue consumido todas estas prácticas que en realidad benefician uno a que no se expanda la frontera agrícola que es uno de los principales drivers de la deforestación y de igual forma enseñar al beneficiario al ganadero que puede producir más o igual siendo más deficiente con el mismo número de cabezas de ganado de igual forma al reducir digamos la expansión de la frontera pecuaria pudimos lograr la conservación y restauración de esas áreas implementando prácticas silvopastoriles por ejemplo de igual forma una correcta gestión de esas excretas un correcto una correcta formulación de sus balanceados de sus alimentos para que obviamente la fermentación entérica sea efectiva haya reducción de gases de efecto invernadero entonces todas estas buenas prácticas trajeron beneficios tanto para mitigación y adaptación del cambio climático le quedan un par de minutos Humberto gracias en realidad simplemente mostrar los los avances justamente pueden ver a la izquierda fotografías de las medidas implementadas de ensilajes reservorios como medidas de adaptación albarradas manejo de pastos bebederos lo que nos ha traído a un incremento del 12% de la productividad un incremento de la capacidad adaptativa del más del 10% y una reducción de emisiones del 26% este es nuestro aplicativo que nos permite justamente monitorear y dar el seguimiento en donde es alimentado directamente desde los los productores ganaderos beneficiarios quienes ingresan datos sencillos que son fáciles para ellos levantar número de animales la alimentación que están manejando datos reproductivos y igual para el tema de riesgo climático acceso a agua y otros datos que nos van reflejando en nuestro aplicativo y vamos monitoreando cómo cómo sigue esa reducción de emisiones incrementando y cómo obviamente el riesgo climático va disminuyendo en este caso de moderado a bajo y al final simplemente decirles que pudimos lograr que la banca se comprometa que la banca incluye estos estos criterios sostenibles para brindar justamente estos beneficios de financiamiento a quienes presenten proyectos y quienes presenten buenos resultados ¿no es cierto? dando estos créditos verdes por reducir emisiones por aumentar su capacidad adaptativa y de igual forma por reducir su riesgo climático en realidad esta es la buena experiencia que yo les puedo compartir este es un proyecto piloto que esperamos obviamente en compañía de FAO poder seguir implementando y ojalá alcancemos a un scope nacional ¿no es cierto? un alcance nacional que nos permita replicar y tener mejores resultados yo les agradezco mucho que me hayan escuchado el día de hoy muchísimas gracias a usted Humberto Rey gracias por compartirnos este caso exitoso de aplicación de buenas prácticas de ganadería climáticamente inteligente en Ecuador mostrarnos cómo en Ecuador las prácticas han generado un efecto reactivador en la economía local en un plazo relativamente corto y también cómo han generado estos importantes resultados en términos de productividad y de reducción de emisiones algo muy interesante que usted ha mencionado que quiero resaltar porque vamos a volver a ello en breve es el hecho de que esto necesitó de mecanismos de financiación usted mencionó que las líneas de crédito fueron necesarias y ya vamos a regresar a esto en breve muchísimas gracias a nuestros cuatro panelistas de hoy día los cuatro temas que han sido planteados por nuestros expositores bioeconomía agricultura digital restauración de paisajes y ganadería climáticamente inteligente demuestran tener un importante potencial transformador y de recuperación económica en términos de creación de empleo a la vez que tienen este potencial de facilitar la transición hacia economías agrícolas más inclusivas sostenibles y resilientes en este minuto mando un afectuoso saludo a los participantes que nos acompañan en youtube hemos tenido un pequeño retraso en aparecer en sus pantallas así que agradezco mucho a todos la paciencia y en particular a nuestros panelistas de hoy día que han mostrado esta resiliencia de adaptarse a los pequeños problemas tecnológicos que hemos tenido queremos aprovechar la valiosa participación de los participantes que nos siguen en la plataforma de youtube y en otras plataformas como twitter y facebook para plantearles una pregunta que va a estar guiando el bloque de discusión y que también va a estar guiando las conclusiones del día de mañana la pregunta que ustedes pueden ver en sus pantallas es ¿qué políticas públicas promueven una recuperación económica para transitar a sistemas agroalimentarios más sostenibles y resilientes? ¿qué ejemplos conocen? en sus respuestas les animamos a hacer referencia al rol específico que juegan la bioeconomía la agricultura digital la recuperación de paisajes y la ganadería climáticamente inteligente Catarina por favor puedes compartir la pregunta en la chat de youtube sí la pregunta está compartida en el chat de youtube y también para nuestros participantes de zoom pueden accederlo por chat por favor confírmeme si le funciona bien si lo pueden acceder muchas gracias les comento que estamos contando con un equipo que nos está ayudando en sistematizar las respuestas en sistematizar toda esta información sus insumos la idea es que las ideas planteadas por los invitados de hoy así como por nuestros participantes en youtube puedan alimentar directamente la sesión de conclusiones de estos tres días de evento que abrirá el día de mañana viernes la sesión se llama proyectando una nueva agenda de políticas post covid la idea es que la idea de hoy día y ahora vamos a pasar al segundo bloque es poder identificar cuáles son estas políticas públicas que nos permitan por una parte profundizar en la recuperación económica con transformación tener un mayor impacto frente a lo que son las necesidades de recuperación económica con transformación y muy importante sumar fuerzas con todos los socios y agencias involucradas para una respuesta más efectiva ahora pasamos al último bloque que va a ser el bloque de diálogo y me gustaría en particular poder animar a los expertos que nos acompañan hoy día a compartir sus insumos reflexiones o preguntas a los expositores concretamente veo que tenemos conectados a un par de invitados del BID Lina Salazar y Gonzalo Muñoz me gustaría mucho poderlos invitar y escuchar por su parte tener sus insumos les voy a plantear un par de preguntas la recuperación económica con transformación ambiental y climática va a requerir de presupuestos nacionales o crédito o endeudamiento o inversión privada cómo podemos orientar esa fuente de inversión o financiamiento en otras palabras qué podemos hacer para poner más fuerte en la agenda de los gobiernos esta necesidad de inversión verde doy la palabra a nuestros colegas conectados del BID a ver si quieren contestar esta pregunta y si no pasaremos a los expositores buenos días a todos mucho gusto Ana muchas gracias por darnos la oportunidad de participar en este panel bueno creemos que es muy importante el tema que hemos venido tratando hoy sobre el tema de sostenibilidad ambiental creemos que definitivamente el tema de financiamiento es clave y el tratar de poner la agenda en los países a nivel de a un nivel a un alto nivel nivel de ministerios de entender que los alimentos son realmente un servicio ecosistémico y que si los ecosistemas si no hay una sostenibilidad ambiental de los ecosistemas no vamos a poder tener este acceso a los alimentos entonces el tema de sostenibilidad es fundamental para poder mantener un sistema agroalimentario que sea resiliente y que nos permita tener un acceso a toda la población entonces esto es algo que nos parece fundamental y de verdad muchas gracias a todos por las presentaciones muy interesantes el tema de sostenibilidad ganadera el tema de paisajes de restauración de paisajes son también temas que hemos venido trabajando en el banco el tema de bioeconomía y bueno estamos muy muy contentos de ser participantes de este panel muchísimas gracias Salina Salazar no sé si hay algún otro participante que quiera intervenir si buen día adelante muchas gracias adelante no gracias a ti y bueno felicitaciones a los distintos expositores y al panel complementando un poco lo que decía Lina creo que hay un área súper importante que es el de evaluación de políticas que eso en definitiva es lo que nos permite ver dónde asignar los recursos que como ya se ha venido diciendo desde el día de ayer van a ser cada vez más escasos entonces ahí hay áreas interesantes que hay que atender como es la composición del gasto público no sólo conocer la cantidad sino la calidad de ese gasto público y cómo hacemos para evaluar las políticas desde el lado de la eficiencia o sea su relación costo-beneficio o costo-efectividad y también la efectividad en las políticas públicas ver las causas y los efectos ya sea a nivel de pobreza empleo etcétera entonces bueno me parece un área bien importante para desarrollar en los distintos países el de evaluación de políticas muchas gracias y éxitos en la jornada muchísimas gracias a Lina Salazar y Gonzalo Muñoz del BID por sus importantes contribuciones y seguidamente me gustaría escuchar a nuestros panelistas cuál es su visión sobre esta misma pregunta de cómo realmente aterrizar esta recuperación económica con transformación y ambiental que requiere de presupuestos de inversión de crédito cómo podemos orientar esos mecanismos y ponerlo fuerte en la agenda de los gobiernos doy la palabra a nuestros expositores a a quien sea que quiera animarse a responder veo que Adrián tiene me imaginé que íbamos a ir en el en el orden en que en que tenemos no el tema de yo voy a destacar dos temas uno que tiene que ver con lo público privado y el otro que tiene que ver con el alineamiento y también las dimensiones de lo público y lo privado en el primer caso y me voy a remitir a un ejemplo de un estudio que acabamos de 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 completar sobre iniciativas en el ámbito de la biotecnología médica y las lecciones relevantes para el desarrollo de la bioeconomía general en américa latina uno escucha mucho que no hay voluntad que es muy difícil poner a trabajar juntos al sector privado público y al sector de investigación y desarrollo eso que que se denomina el triángulo dorado o o o la esos enfoques de 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 trabajar integralmente lo público lo privado y la ciencia y el estudio lo hicimos en tres países Uruguay Costa Rica y Colombia y en los tres países encontramos que eso se rompió que fue bastante fácil encontrar mecanismos para colaborar entre empresas y universidades para que el gobierno facilitara las los trámites en algunos casos entonces ese ese tema de la integración entre lo público y lo privado en función de objetivos claramente definidos y de y de metas y de sentido de compromiso me parece que es sumamente importante y el COVID muestra que se puede hacer y si se puede hacer en una situación de emergencia debería poderse hacer también en general o sea es un tema de generación de confianzas y de compromiso y de identidad digamos con la situación con el contexto el otro tema tiene que ver con el alineamiento de las inversiones yo me remito al caso de la bioeconomía y voy a usar el caso de la estrategia nacional de bioeconomía de Costa Rica que es un proceso que hemos estado asesorando desde la CEPAL la estrategia fue lanzada el 7 de agosto fue originalmente planteada por un por cuatro ministerios ciencia tecnología y telecomunicaciones ambiente y energía agricultura y ganadería y el ministerio de industria y comercio en la parte que tiene que ver más con el tema de industria ese comité interministerial se ha ampliado para integrar a la banca de desarrollo ¿por qué? porque es el ente desde el punto de vista del financiamiento interno desde donde se pueden canalizar recursos para las prioridades que se establecen en la en la estrategia y el ministerio de ciencia y tecnología también ha estado orientando hay un un proyecto un un préstamo del BID para el tema de innovación para promover actividades de innovación y en el marco de ese de ese programa se han generado convocatorias en temas que tienen que ver con la estrategia de bioeconomía o sea que y también se está trabajando con el sector se está empezando a trabajar más vinculado con el sector privado porque hay un tema de alinear las inversiones públicas pero también de que las inversiones públicas se complementen con inversiones privadas y con la atracción de inversión extranjera directa entonces me parece que esos son elementos sumamente relevantes y hay casos en donde ellas están trabajando en ese sentido gracias muchísimas gracias Adrián Rodríguez de Cepal por resaltar ese importante tema de alineación de las inversiones públicas y privadas vamos a seguir en el orden voy a dar la palabra a Parme Shah para que nos comparta también su visión sobre el tema adelante señor Shah thank you Ana and building on what Adrián has said so I think post COVID there's a lot of dialogue going on with governments in every region but particularly in the lac region I think there's a lot of work already being done but on a pilot scale like Humberto's example is clearly that if this has already worked we should really put resources in Ecuador now to scale up this to the next level and if the data is already there and similarly we are working with the Mexican government and Argentina on the logistics you know how do logistics data and everything come together so post COVID clearly there is a need to reinvest differently and what we have decided is that we are invest and developing a separate window of financing which will be called a kind of resilience and building back better kind of investment which will build based on the current practices which are already piloted but which we should now take to scale there the second part is that we want to invest in every project at least 10% of the investment in agriculture into data and innovation so that we are able to get these proof of concept examples of a larger scale there and then we could scale those up so we have seen our data that in terms of data and innovation and the kinds of things which Humberto was saying we are investing only 3% on R&D on this and so and then get the tech startups coming in so we want to launch an innovation challenge we just launched a challenge in Mexico and 495 startups competed and we are now going to work with 16 which are selected through that process and then also the telecom companies like Humberto is working with Telefonica and all the other companies we have at least 16 digital and telecom companies technology companies also very much interested in working on agriculture so I think a new kind of alliance has to be built and I think we should move away from project financing to more ecosystem financing and you know so that we can we can really support the ecosystems which will bring these next set of innovations and scale them up and I think the commercial financial institutions to be involved from the very beginning because our financing is still very conventional it's not climate smart it's not data smart and if we can bring key financial institutions like the local banks the larger banks which are working on agriculture and food to finance differently then our resources will be essentially catalytic and more the private sector financing will start coming into that but public financing is required we need to invest in data and innovation as a public good and then if we can move to a situation where we at least spend 10% in every project on data and innovation that would be something we would aspire to thank you much thank you thank you for for to to these aspects related to the need to look at new forms of financing no convencionales con recursos que sean catalíticos y con la contribución a bienes públicos. Ahí veo un gran punto en común con lo que mencionó también Adrián anteriormente, esta inversión pública, pero también privada. Seguidamente le voy a dar la palabra a Vera para que nos pueda comentar cómo podemos asegurar que ese esfuerzo de financiación sea dirigido a la naturaleza, que la naturaleza se integre en la economía como parte de ese reset que estamos abordando hoy día, un reset que entregue buenos empleos, valor económico y capital natural. Vera, la palabra está contigo. Me permitís, quisiera compartir mi pantalla para mostrar un abanico de posibilidades que se puede hacer. No sé si la están viendo, que fue desarrollado en el marco de un proyecto, de ver las posibilidades de tanto tener inversiones que están dirigidas por las políticas, como también todo un abanico de inversiones más voluntarias, empezando por regulaciones, por derecho al uso, a también, por ejemplo, el pago por servicios ambientales, o el reward, no es el pago directo, sino que la recompensa por servicios ambientales. Y ahí incluyendo también sellos y todo, también incluyendo las normas culturales, pero hay todo un abanico de tanto de políticas que prohíben cosas, que fomentan cosas y también inversiones voluntarias. Entonces quería mostrar esta diapositiva porque creo que muestra todo el abanico de lo que se puede hacer para promover los incentivos para los servicios ambientales. Muchísimas gracias, Vera. Muy visual y gracias por estos insumos enfocados en incentivos en servicios ambientales. Muchísimas gracias por esto. Y vamos a pasar a Humberto Rey. Planteamiento similar, señor Rey. Nos gustaría saber, en el ámbito de la ganadería climáticamente inteligente, desde su punto de vista, cómo abordar esas brechas relacionadas con el acceso a financiamiento, o incluso podrían ser brechas relacionadas con reticencia al cambio, que a veces hay, cómo podemos abarcar y abordar esas barreras que dificultan el escalamiento de prácticas de ganadería climáticamente inteligente. Adelante la palabra está con usted, señor Rey. Sí, muchas gracias. En realidad, no solo para lo que es ganadería climáticamente inteligente, en realidad el financiamiento para implementar, por ejemplo, nuestra NDC, nuestra primera contribución determinada a nivel nacional, nuestros planes de adaptación, nuestros planes de mitigación son realmente necesarios. Y obviamente estamos trabajando desde aquí, desde el Ecuador, elaborando nuestra estrategia nacional de financiamiento climático. Esta estrategia lo que busca es canalizar justamente y efectivamente los recursos hacia las necesidades puntuales que nos hemos planteado como país. A las metas establecidas en nuestra NDC, que obviamente está el sector agricultura, ¿no es cierto?, con sus metas tanto de mitigación como de adaptación. Obviamente en la parte de mitigación, la parte de reducción de emisiones por prácticas ganaderas, en adaptación ya se topa temas de agricultura y temas pecuarios también. Entonces, esas metas obviamente van a requerir financiamiento. El Ecuador y la realidad de América Latina en realidad es que somos países de renta media que vamos a necesitar movilizar recursos para que puedan ser canalizados e implementados aquí ya a nivel nacional. Obviamente, la cooperación internacional cumple un papel fundamental porque ya hemos trabajado con asistencia técnica, pero es la hora ya de no dejar a un lado, sino tal vez el share, el porcentaje de compartir lo que es asistencia técnica con asistencia financiera es lo clave. Debemos enfocar un mayor porcentaje ya a implementación. Y vemos obviamente que esa es la respuesta de la Unión Europea, de Alemania, del GCF, del GEF y de los diferentes donantes que están ahora justamente volcándose a una implementación de acciones que nos van a permitir justamente adaptarnos a los diferentes eventos adversos que vengan con el cambio climático y de igual forma reducir las emisiones que tenemos como país. Entonces, yo hago siempre una reflexión ahora post-COVID, ¿no? ¿Qué hubiese pasado si en nuestra casa en momento de cuarentena nos hubiésemos quedado sin cuatro cosas fundamentales, no? ¿Qué hubiese pasado si nos quedábamos sin soberanía alimentaria, sin alimento en la casa? ¿Qué hubiese pasado si no hubiésemos recogido nuestros residuos? ¿No hubiesen recogido, no hubiese habido servicio de recolección de residuos? ¿Qué hubiese pasado si nos hubiésemos encontrado sin energía, no es cierto? ¿Qué hubiese pasado si hubiésemos estado sin salud, sin agua? Entonces, son estas cinco pilares fundamentales de los cuales deberíamos de enfocarnos todos los gobiernos, justamente en fortalecer, en asegurarnos que su manejo, su generación sea sostenible, ¿no? Que la generación eléctrica venga de fuentes renovables, que la gestión de residuos sea apuntada más al reciclaje, a una economía circular, que el tema de agua se haga un correcto manejo de cuencas hidrográficas para asegurar esa calidad, esa cantidad de agua en el futuro. De igual forma, esa agua que va a aprovecharse en los diferentes cultivos, en los diferentes actividades agropecuarias. Entonces, estas cinco cosas, pienso que son los pilares fundamentales que requieren de financiamiento, que requieren de política pública, que requieren de marcos habilitantes para que nuestra recuperación económica nacional y de América Latina sea una recuperación verde. Muchísimas gracias, Humberto Ré, por resaltar esta necesidad a la vez de política pública, de marcos habilitantes y de un acompañamiento, ya sea de asistencia técnica como de asistencia financiera, y también por haber resaltado este rol importante que ajudan los donantes de la cooperación internacional. Hemos enfocado esta primera parte del diálogo en lo que son las necesidades en relación con inversión, financiación, crédito, presupuesto público acompañado con privado, y me gustaría, nos quedan poquitos minutos, pero me gustaría que podamos hacer una ronda adicional con los expositores e invitados que tenemos hoy día, y que podamos ahondar ya más en lo que son las oportunidades. Me gustaría plantearles, si nos pudieran compartir sus visiones sobre cuáles son las oportunidades, ya sea económicas como sociales, que podría proveer esta inversión verde en agricultura y en áreas rurales. ¿Qué oportunidades de co-beneficios, win-win, como decimos en inglés, puede traer esta recuperación con transformación económica y ambiental, ya sea en el corto o en el mediano y largo plazo? ¿Alguien que se anime a lanzarse y a empezar? ¿Puede ser también de nuestros participantes que nos acompañan hoy día? ¿Qué oportunidades de co-beneficios, win-win, como decimos en inglés, ¿Qué oportunidades de co-beneficios, win-win, como decimos en inglés? ¿Puede ser más bien? ¿Puede ser más bien? ¿Puede ser más oportunidades de co-beneficios que estamos mirando en lo que estamos mirando en lo que estamos mirando en lo que es realmente soil carbon, que no ha yet explotado. Y en realidad, el clima ha sido restricido. Cuando hablamos de carbono, hemos estado muy forestry centricos, pero sabemos muy claramente que soils are a big carbon sink. Pero en el pasado, porque no tenía muy buenos tecnologías para medir carbon well, no podíamos monetizar esa parte. Si pudimos construir un pavimento para el agua y ecología para el agua y ecología, para los que nos ayuden los que puedan y no tienen un pavimento para el agua y ocultar para adoptar algunas prácticas, que son realmente que los que nos ayuden el carbono de carbono para ser, en el agua y y el agua. There's a lot of technologies known, but because measurement was not there, so I think we are trying to develop now a global program of innovation on soil carbon measurement so that that becomes a new stream of opportunity for people. In fact, every soil can be a carbon storage facility, and we have not exploited that part well, and even with the livestock part also, that's related, it's related with the crop part also, so we really see soil carbon as the next one, and we have a number of technology companies now who are just specializing in only soil carbon and creating a new market by which we can provide digital payments to farmers if they can demonstrate soil carbon measurements. They will come through satellite data and through a lot of sensors on the ground, and so you could then develop a very interesting, you know, transparent way of, you know, compensating farmers for really having a lot of soil costs. Smallholders cannot compete just on land. They will have to create alternate flows like the bioflows which Adrian was talking about, plus the flows from soil carbon there. So I would consider this as a very important area for future investment, and we are going to put in all of our climate funds a big component on soil carbon as we go forward from the World Bank side. So I just wanted to share that example. Apart from that, clearly the energy part is very important. The water part is very important, but we haven't done micro irrigation and, you know, water saving and all those applications there. So I think if we are able to develop energy, water and soil carbon, along with these three, we could create a new set of flows for farmers to be compensated for. So agriculture is not going to dependent only on crop production and just agribusiness, but there will be new kinds of business opportunities emerge for farmers. Thank you. Muchísimas gracias, señor Shah. Extremadamente interesante el tema de la secuestración de carbono y de la medición de carbono en los suelos y esa conexión con cómo la tecnología digital puede ayudar a hacer estas mediciones. Es un tema que recuerdo que también se habló mucho de esto en la COP25 en Madrid y seguramente va a ser uno de los temas que va a estar liderando y driving nuestras agendas. Muchísimas gracias. Creo que nuestra invitada, Lina Salazar del BID, quería comentar también. Lina, la palabra está contigo. Adelante. Gracias, Ana. Sí, en el tema que mencionabas del win-win o de las oportunidades que surgen con este tipo de intervenciones, yo creo que es un tema muy importante a considerar y hay varias oportunidades. Uno de ellos, ya lo mencionaba mi colega Palmer Shah, y creo que es muy importante resaltar que el sector agrícola realmente es el único sector que puede mitigar también las emisiones de cambio climático, ¿no? Entonces, claro que obviamente las intervenciones de adaptación son fundamentales, pero también hay que considerar que es un sector que puede apoyar a reducir las emisiones de CO2. Y el punto también que creo que es importante es que este tipo de intervenciones generan mucho empleo y en esta crisis del COVID es un punto muy importante. Todo lo que es inversión en zonas rurales, creación de sistemas de irrigación, modernización de caminos rurales, reforestación, son actividades que generan mucho empleo y que es un tema fundamental ahora con la crisis que estamos viviendo en nuestros países, ¿no? Y por último, creo que vale resaltar, vale la pena resaltar y está ligado con tu pregunta anterior de cómo convencer para invertir en este tema, que estas son actividades que mejoran, que proveen sostenibilidad ambiental, pero que también generan ganancias productivas. Entonces, yo creo que siempre hay que hacer el link entre lo ambiental y lo productivo. Y esto va muy de la mano con lo que, con la pregunta anterior de cómo convencer al sector público, a los gobiernos para invertir más en este tipo de intervenciones. Y es, la parte de sostenibilidad también te va a mejorar la parte productiva. Y ahí, en este punto, yo creo que está también el tema de evaluación que mencionaba mi colega Gonzalo. Tenemos que empezar a ver estas intervenciones también con objetivos de sostenibilidad ambiental, medir temas ambientales, medir temas productivos, mostrar a través de evidencia, de evaluaciones de impacto, que estas intervenciones tienen win-wins o que tienen oportunidades ambientales y también productivas de generación de empleo. Y lo que mencionaba, creo que también mi colega Adrián, si no estoy mal, el tema del empleo juvenil, ¿no? Que también es fundamental. Entonces, estas intervenciones creo que definitivamente generan mucha oportunidad en muchos campos. Muchísimas gracias a Alina Salazar del BID. Puntos importantísimos que nos recuerda el potencial del sector agrícola en mitigar el cambio climático. La necesidad de que esta transformación climática y ambiental vaya de la mano de generación de empleo y de ganancias productivas, condición para que realmente pueda generar esas inversiones, ya sean públicas como privadas, y que podamos canalizar esa financiación que va a ser tan necesaria para el sector. También me interesó mucho el tema de la medición con el retorno de inversión, poder tener cifras que muestren que existe un retorno económico positivo y ganancias en el invertir en desarrollo sostenible y resiliente de la agricultura. Sumamente interesante, gracias de nuevo. Y doy la palabra a nuestros otros expositores para que puedan complementar. ¿Quién se anima? Sí, me animo. Excelente. Adelante. Si no me mostraba la forma de alzar la manita, entonces la alcé así, física. No, yo, nada más un punto para complementar lo que decía el señor Shah del tema de Soy Carbon, y es que es un ámbito en donde poder fortalecer sinergias en la implementación de las convenciones de cambio climático, biodiversidad. La biodiversidad de los suelos es una de las biodiversidades menos conocidas. Y la convención de combate de la desertificación. O sea que es win, 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 más que win, win. Me parece que eso es también algo muy importante a destacar. Otro tema que yo destacaría es el tema de la valorización de desechos. Y si estamos hablando en agricultura, la valorización de desechos, una alternativa, la más rápida, pero no necesariamente la de mayor agregación de valor, es la producción de bioenergía, en biogás, en algunos casos, qué sé yo, bioelectricidad. Pero la recuperación de desechos, la valorización de desechos recuperando proteínas para alimentación animal, por ejemplo, recuperando enzimas para uso industrial. Y hay ejemplos en la región de gente, sobre todo jóvenes, que están trabajando en eso. Hay mucha innovación que es importante potenciar porque los recursos a veces están disponibles para la fase básica de investigación y desarrollo, pero no para la fase para ir del minimum viable product al mercado. Y esa fase que le llaman el valle de la muerte es fundamental. Entonces, yo puedo mencionar el caso de polivium en México, bromé en Costa Rica. Bromé produce bromelina a partir de desechos de piña. Polivium está trabajando en producir cueros a partir de procesos que no utilizan cuero animal, para la sustitución de cueros de origen animal, por ejemplo. Entonces, eso es un ámbito muy relevante. Si hay una tercera dimensión, tal vez que pertenecía a la sesión, a la ronda anterior, que es el tema de recursos humanos. Me imagino que todos hemos escuchado eso de que no sabemos todavía, no conocemos cuáles son las profesiones del futuro. Yo creo que muchas de las profesiones del futuro están en estos ámbitos y ya se empieza a manifestar. Por ejemplo, me acabo de escribir, estaba antes de empezar la sesión conversando con un colega de la Escuela de Biotecnología del Instituto Tecnológico de Costa Rica. Y me dice que este año tuvieron la mayor demanda por cupos para la carrera. Por cada persona seleccionada o tienen que dejar fuera 45. Y entonces, eso te dice, bueno, no solo la opción profesional, también puede haber opciones más técnicas en temas en donde también es muy relevante y hay muchos técnicos en temas de producción de insumos médicos, por ejemplo, o para apoyar procesos de transferencia de tecnología a los productores. Entonces, el tema de los recursos humanos es, me parece también, muy importante. Y ahí hay un trabajo que hay que articular con el sector académico. Muchísimas gracias, Adrián, por resaltar esta contribución importante de la bioeconomía, de los modelos productivos eficientes que pueden aprovechar al máximo los recursos biológicos y en esa potencialidad que tiene para convertir a los territorios rurales en esos motores de reactivación socioeconómica. Gracias por tus insumos. Nos quedan muy pocos minutos, así que si lo desean Vera Berger y Humberto Rey ¿pueden hacer una última intervención en relación con este tema? ¿No? No. Señor Humberto Rey, adelante. Algo súper rápido. En realidad, la pandemia, si bien nos ha impactado fuertemente, igual es un momento, es una oportunidad para que reactivemos las cosas de una forma sostenible, ¿no? Obviamente nosotros como Ministerio de Ambiente y Agua damos esos criterios de sostenibilidad a los diferentes sectores, ¿no? En este caso, agricultura. El ente rector es del Ministerio de Agricultura y Ganadería. Y obviamente nosotros trabajamos muy fuertemente en establecer esos criterios de sostenibilidad. En realidad, lo que buscamos es esa transición a una producción sostenible, agrícola y pecuaria. Y un claro ejemplo, obviamente, es de este proyecto, pero en realidad hay muchísimas iniciativas más que son de oportunidad ahora para recuperarnos de este golpe tan fuerte, para poder traer inversión. Pienso, y esto ya es muy a opinión personal, pienso que la agroindustria es algo que hay que fortalecer. Aquí tenemos muchísimo potencial, muchísimos productos agrícolas y pecuarios que pueden ser realmente aprovechados, que pueden realmente acceder a, que son de altísima calidad, que van a acceder a mercados internacionales con mucha facilidad. Y obviamente toda esa cadena de valor de tener esos productos agropecuarios, pues tiene que ser de una forma sostenible, de una forma verde, de una forma baja en emisiones y resiliente al clima. Y obviamente estamos nosotros como gobierno trabajando conjuntamente, los dos ministerios, para que eso se dé. Eso nada más. Muchísimas gracias, señor Inver Torre, por compartirnos esta visión desde el Ministerio de Ecuador sobre el rol de la agroindustria y la cadena de valor en esta transición hacia una producción más sostenible y resiliente. Bueno, yo agradezco muchísimo a los panelistas de hoy. Para mí ha sido un verdadero placer acompañar la moderación de este webinar. Quiero... Había solicitado la palabra. ¿Disculpen? Vera, había solicitado la palabra. Ah, Vera, por favor, adelante. Tal vez, como ahora estoy viviendo en Italia, me estoy dando cuenta de la importancia también de desarrollar estas cosas a nivel de territorio o de paisaje. Hay un potencial enorme también de, por ejemplo, aquí en Italia, cada región tiene su vino, sus diferentes alimentos, y hay como una promoción muy fuerte y ligada al territorio mismo. Entonces, esto también es un potencial muy fuerte de que la gente trabaje junto en el mismo territorio para desarrollar esta cosa. Y era solamente brevemente ese punto. Muchísimas gracias, Vera, y me encanta que nos recuerdes esa conexión de todas estas temáticas. Efectivamente, siempre se van a aterrizar al nivel territorial. Así que gracias por recordarnos acerca de la importancia del enfoque. Para mí ha sido un placer acompañar la moderación del webinar y justo iba a resaltar algunas ideas centrales de esta sesión que, como les comenté anteriormente, los insumos de hoy día van a ir a alimentar la sesión de conclusiones que va a abrir el día de mañana. Hemos tenido un equipo que ha estado detrás sistematizando las principales conclusiones y aportes de cada uno de ustedes, así como de la pregunta que hemos estado compartiendo en la chat de YouTube. Algunas reflexiones acerca de lo que hemos estado escuchando hoy día. Primero, hemos visto que la crisis de COVID nos exige repensar la manera en que funcionan los sistemas alimentarios de la región y nos lleva a deber encontrar maneras alternativas y creativas de cómo canalizar la inversión para poder adoptar medidas de recuperación que nos permitan transitar en el mediano plazo, corto y mediano plazo, a economías agrícolas que sean más inclusivas, más sostenibles y resilientes. Hemos visto que existen propuestas de inversión y oportunidades para amortiguar el impacto de la pandemia que a la vez podrían servir para llevar a cabo una transformación de los sistemas alimentarios. La recuperación económica post-COVID con transformación ambiental y climática puede realizarse, debe realizarse y medirse. Se ha insistido mucho en esta necesidad de medición, del retorno de inversión. Esto se va a lograr a través de la reducción de la huella ambiental de la agricultura, la integración de los ecosistemas, el anclaje con la territorialidad que justo nos estaban recordando, el uso eficiente de los recursos y el aumento de la resiliencia de nuestros sistemas de producción. Son objetivos posibles siempre que se puedan acompañar de marcos institucionales y legales adecuados, de una mayor inversión y financiación en innovación tecnológica y digital, de una mayor colaboración entre gobiernos, sector privado, sociedad civil, instancias de apoyo multilateral, pero también involucramiento y colaboración directa con los consumidores, con los productores, con los actores de la cadena de valor y procesamiento. Es realmente un asunto de todos nosotros. Por último, quiero agradecer muchísimo a nuestros cuatro expositores y a los invitados que hemos tenido que han estado conectados del BID. Agradecerles enormemente la resiliencia que ustedes han demostrado frente al pequeño fallo tecnológico que hemos tenido. Realmente, les agradezco que se hayan quedado con nosotros y que se hayan quedado conectados. También agradezco mucho a nuestro equipo organizador que ha logrado finalmente conectarnos a la plataforma YouTube. y obviamente agradecer a todos los que nos han estado siguiendo por streaming, aunque haya sido con un poco de retraso, pero creo que hemos conseguido el objetivo, hemos hecho posible el evento de hoy día. Ha sido un intercambio sumamente valioso sobre una agenda que es crucial para el presente y futuro de nuestra región. Estamos realmente en un gran momento para reconstruir, transformando y vamos a poner todos nuestros esfuerzos para que esto sea posible. Muchísimas gracias a todos, les deseo una muy buena tarde y les invito a conectarse el día de mañana en la sesión de conclusiones. Un gran abrazo a todos. Muchas gracias, Ana. Gracias a todos, saludos. Gracias, muchas gracias a nuestros participantes hoy día, existores. Y esto requiere de crear relaciones de confianza y hemos visto situaciones en el pasado en los últimos años donde la confianza se ha caído. Gracias, Ana. Muchas gracias a ustedes, gracias a Vera, Adrián Rodríguez. Un abrazo. Perdón por un momento, si no hubiera estado mejor preparada. Perdón. Perdón.